Bienvenidos a un nuevo análisis arbitral de las jugadas más importantes de la fecha 17 Torneo Apertura 2022. Partido Takwari vs. Ameliano Tras convertirse a un gol del equipo azul, el árbitro asistente indica de que el jugador atacante número 7 se encontraba en posición de fuera de juego e intenta jugar claramente un balón que se encuentra cerca de él, cometiendo infracción por fuera de juego. El VAR analiza la jugada y confirma la correcta interpretación del árbitro asistente. Gol correctamente anulado. Partido Olimpia vs. Cerro Porteno Tras una disputa aérea dentro del área, el árbitro marca penal. El jugador de blanco número 4 bloquea deliberadamente un remate al arco con la mano, por lo que el árbitro decide, además de sancionar el penal, amonestar al infractor con tarjeta amarilla por malograr un ataque prometedor. Correcta decisión Partido Libertad vs. Nacional Luego de una disputa, en las cercanías de la línea de banda, el árbitro decide expulsar al jugador número 3 del equipo blanco por conducta violenta. En las imágenes se aprecia de que el infractor golpea deliberadamente con el codo con uso de fuerza excesiva a su adversario en el rostro, sin disputar el balón. Correcta decisión Tras una reanudación de saque de esquina, el balón impacta en la mano de un jugador defensor dentro de su propia área penal. El árbitro deja seguir la acción y describe que la mano no es sancionable, ya que al momento del contacto con el balón se encontraba en una posición natural, no ampliando el volumen del cuerpo, y la misma provenía de un despeje de su propio compañero. Correcta interpretación Sí. Muchísimas